Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra y los invito a que no se pierdan Me Llevarás en Ti porque es una historia de amor genial que no se pueden perder por nada en el mundo. Un abrazo grande y disfrútenla. Es una condesa polaca. Yo sí sé quién es ese hombre. Profesoreza, lo conoce. Que nos amemos siempre. Mucho gusto. Isolda Prunzyskiav. Gonzalo Mejía, el precursor de la aviación comercial en Latinoamérica, de la propulsión en la navegación por los ríos, constructor de carreteras, teatros y fundador de grandes empresas. Yo soy Gonzalo Mejía. Se enamora de una condesa polaca. Si te dijera que te cases conmigo. Entiéndelo de una buena vez, Isolda. Fui muy clara contigo cuando te hablé de la idea de conseguirte una persona que estuviese a tu altura. Lamento que tengas que seguir tu camino por tierra. Tu destino estará siempre ligado al progreso y al estar de las personas que viven y mirar aquí. Pronto volveré para estar ahí contigo. ¿Qué ridícula es la de este plebecho? ¿Gonzalo? Isolda, ¿cómo estás? Carlos Fernández, Geraldine Zivik, Mariana Fernández, Aldemar Correa, Gonzalo Vivanco y como invitado especial, Sebastián Yatra. Quiero que nunca olvides Me llevarás en ti la película Que tu sombra es Estreno octubre 24 La mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gonzalo! ¡Gracias!